Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me presento, soy Martina Guzmán y este será mi nuevo canal de YouTube para que estén aquí pendientes y sean bienvenidos, muy bienvenidos a este lugar Lo que se va a tratar este lugar, vamos a hacer slime vamos a hacer expectativa versus realidad, personas en la escuela tipo de persona, tipo de amigos, tipo de todo, tipo de novio y todo eso para pasarlo súper súper bien y que seamos una familia grandototota y que todos estemos reunidos aquí en este mozo canal para que hagamos distintas dinámicas para divertirnos como unos días, por ejemplo, puedo subir los martes, los jueves y los sábados, para que estén atentos a todos a todos y no solo falta que le hagas a la campanita y es el lugar que dice suscribirse ese botoncito rojo que diga suscribirse acá abajito y que le den muchos likes perdón que tenía mucho salido pero les quiero decir que voy a hacer lo mejor posible para ustedes ¿entendido? y pronto, con el paso del tiempo, vamos a estar haciendo distintas o sea, voy a ir buscando un distinto lugar para decirles, como por ejemplo, un nombre para ustedes y voy a hacer como distintos voy a hacer como distintos lugares del mundo, por si quieren pero otra cosita les quiero decir un secreto yo soy chilena vivo en Santiago de Chile y es un bonito lugar pero distintos tipos yo vivo en las 2,5809 para que vengan ay, pero un tema no va a ser ahí ya, para que vengan para que vengan y estén emocionados de verme y espero que les guste mucho y yo los amo mucho esta nueva familia que estoy creando para ustedes tengo 3 familias para decir mi familia normal el colegio y ustedes un beso y los vemos en la próxima bye